Hola a todos, esto es una clase de salsa para aprendices. Hoy vamos a empezar con una clase muy simple. Pasos derechas, pasos izquierdas. ¡Cum, cum! ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Todos a la derecha! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos allá! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Vale amigos! ¡A la derecha! ¡Un paso más difícil! ¡A ver si podéis seguirme! ¡Vámonos! ¡Y ahora para acabar, la maraca voladora! ¡Espero que os haya gustado esta clase! ¡Próximamente habrá más! ¡A la derecha! ¡En la derecha! ¡A la derecha! ¡Vámonos! Gracias.